La Policía Nacional ha detenido a un violento ladrón al que se le atribuyen distintos asaltos en las últimas fechas. Armado con un hacha, ocultando su rostro con una mascarilla y vestido completamente de negro. Así es como un hombre accedió al interior de una farmacia en Carabanchel. Primero intimidó a los trabajadores. Presos del pánico permitieron que el ladrón accediera a la caja registradora. Logró hacerse con 400 euros. Ya con el botín, el individuo emprendió su huida. Mientras abandonaba la farmacia, se le cayó un cuchillo de grandes dimensiones. Tras las denuncias pertinentes, la policía se hizo cargo de la investigación. Las primeras averiguaciones permitieron relacionar el de la farmacia con otro robo con violencia en una gasolinera muy próxima. En este caso, el hombre se acercó a un vehículo que estaba repostando. Momento que aprovechó para introducirse en el interior, logrando apoderarse del mismo utilizando un destornillador para amenazar a la víctima. Días después, fue sorprendido robando una moto en la capital de nuevo, haciendo uso de un arma blanca para amedrentar a sus víctimas. La policía ha logrado detener a este ladrón en el barrio madrileño de Carabanchel. Está acusado de varios robos con violencia. Este individuo que acumulaba ya tres, cuatro robos, utilizaba el mismo o parecido modus operandi. Y relacionando a la policía un robo con otro, ¿no, Galeacho? Sí, claro. Al final lo que se hace precisamente es a través de cámaras y sobre todo de posicionar. El tema es que el individuo siempre la roba más o menos en la misma zona, claro. Entonces, a través de todo, con cuatro datos de los testigos, cámaras, etc., pues afortunadamente la policía que tenemos en esto es magnífica. Pero venga ya, asalta la farmacia Isabel armado con un hacha y cuando sale del establecimiento aún se le cae un cuchillo de grandes dimensiones. O sea, no podía llevar más. Bueno, porque... ¿No os dais cuenta que últimamente estamos dando muchísimas noticias de... Llevan cuchillos en los bolsos, el otro sale con un machete, ahora un hacha. ¿Qué está pasando? Está subiendo, estamos... ¿Qué está pasando? Sí, yo también lo pienso, ¿eh? De hecho, los datos son al año 60.000 robos con violencia, es decir, 60.000 personas posiblemente traumatizadas porque te pongan un hacha o un cuchillo en la cabeza. Imaginaos lo que supone de estrés postraumático. Pero es que además en este caso hay varias formas de reaccionar y hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? La zona de supervivencia se nos activa y podemos bien intentar forcejear con él, que muchas veces te puede costar la vida, por eso es muy importante jamás hacerlo. Te puedes crear un estado de shock, de parálisis o bien intentar escapar. Yo siempre recomiendo en estos casos que por favor que se lleven lo que sea, porque una vida humana no hacer nada. Vale, rezar que la otra persona no quiera hacer nada, porque ayer mismo hablamos de un caso en el que una persona estaba simplemente haciendo una grabación y recibió un tortazo que le... No, no, pero que... Una cosa es la violencia lúdica. A lo que me refiero es que tú siempre midas cómo tú actuarías, pero es que cuidado con el que tienes enfrente. Claro, pero es que no puedes medir cómo actúa el que está enfrente. Una cosa es la violencia lúdica que van aprovechando un concierto, Karol G, que ayer lo analizamos, para ser violentos. Y otra cosa es que van con un fin de sacar un botín, de robarte 400 euros, del reloj, de lo que sea. Ahí no hay que forcejear. Si la persona viene a pegarte, pues claro, en ese caso muchas veces... Sobre todo el susto que te llevas, porque con un hacha también en una gasolinera, no con un hacha, sino con un destornillador a un motorista, intentó también robarle, agredirle. Y porque estos individuos, estos delincuentes, no pertenecen a alguna organización. No. ¿O lo desconocemos? No, 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 no. No. Son solitarios. Solitarios. Almas solitarios. Lobos solitarios, dicen, porque en este caso he leído que había hecho lo de la farmacia, pero también tenía otros dos robos con violencia anteriormente, con lo cual iba solo, que no pertenecía a ninguna banda criminal, parece ser. Y actuando siempre en la misma zona, por eso decía que en Carabanchel pueden estar un poquito más tranquilos.